¡Suscríbete al canal! Buenas tardes al país que nos escucha de esta plataforma, de esta potente plataforma Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hay una obra que se llama 1984, una obra distópica, de la autoría de George Wall. Es una obra que recrea la figura del gran hermano. Esa obra me ha recordado en estos días, alrededor de la ley 1.24, la primera ley del año. Es una ley sobre que crea el tema del DNI, ampliando sus facultades. Y recuerdo esa obra de George Wall sobre el gran hermano, que es un ojo que está en toda la sociedad. En una sociedad controlada por este gran hermano. Una obra que se hizo y se proyectó y se le dio el título de 1984. Y este personaje, este gran hermano, trataba de controlar la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos. En la empresa, en la fábrica, en los partidos políticos, todo. Era como si la sociedad estuviese en cámara por todas partes. Y los ciudadanos no tendrían ningún tipo de privacidad, puesto que el gran hermano lo controlaría todo. Esa es una obra de George Wall interesantísima, denominada 1984. Tal parece que el presidente de la República y el Congreso, controlado también por el PRM, parece que nos regaló de este nuevo año un tipo de sociedad así, controlada por toda la seguridad y demás. Y esto ha generado un lío terrible, porque nadie acepta que se le amplíen tantas facultades al DNI. Facultades que chocan con derechos fundamentales. Ya se ha pronunciado la sociedad de prensa, se ha pronunciado pastores evangélicos, se ha pronunciado la FINGU. Y en definitiva se ha pronunciado muchísima gente. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente que el DNI es una institución que durante muchísimo tiempo... Imagínense ustedes quién es la institución a que el DNI, vamos a decir, releva en términos conceptuales y en términos de las funciones. Nada más y nada menos que al CIN de Johnny Aves. Ese era el DNI en la época, vamos a decir, de Trujillo. Entonces fíjense, una institución de esa naturaleza, que luego se le cambia el nombre por DNI, y que se pretenda, vamos a decir, por ley, convertir a cada dominicano en una especie de chivato. Pero además, la asociación de medios, también de Telefónica, también echaron el grito al cielo. Porque es una ley que yo no sé cómo es posible que pasara el filtro de la Cámara de Diputados, el filtro de los diputados, el filtro del Ejecutivo. Sí, Fausto, con tu permiso. Te acabo de enviar un comunicado que está posteando ahora mismo, como está dentro de tu comentario, está posteando ahora mismo el director de comunicación de la presidencia, donde dice que el gobierno ha dispuesto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director del DNI, se reúnan con la Asociación Dominicana de Diario, el Colegio Dominicano de Periodistas, y se reúnan también con las empresas de telecomunicación. Ahora mismo subió el documento Homero Figueroa. Muy bien, pero no podemos estar en un gobierno de las enmiendas, porque se supone, mi querido Juan, que una ley de esta naturaleza ha debido tener vistas públicas, ha debido tener discusiones, ha debido conocer lo que se conoce en la planificación del Estado, involucrados. Entonces, al parecer, a los medios de prensa, a los dueños de medios de prensa, a los dueños de telecomunicaciones, parece que no se les consultó. ¿Por qué? Porque si se le hubiera consultado, evidentemente que es una ley que así, a vuelo de pájaro, es una ley que choca con la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República tiene elementos fundamentales sobre el tema de derechos de prensa, sobre el tema de los derechos fundamentales de los individuos, la privacidad. Entonces, esto es una ley que choca con todo eso. Inclusive, ha debido de ser una ley, porque en cierto modo, bordea, toca, los temas que tienen que ver con derechos fundamentales. Y si toca el elemento de derechos fundamentales, entonces tiene necesariamente que ser una ley que debe de contar con una mayoría superior. Entonces, sería un tipo de ley totalmente diferente, no hecha con una mayoría simple, sino con una mayoría, vamos a decir, más calificada. Pero es extraño que viviendo en democracia, este tipo de ley, por lo menos, pueda germinar en la cabeza de alguien. Porque además, ahí se plantea, señores, que inclusive no hay que tener la autorización de un juez. O sea, es como partir del hecho del gran hermano de Wells, de la obra 1984, de que todos los ciudadanos de la República Dominicana son presuntos sospechosos. ¿Y dónde se ha visto eso? En una sociedad abierta, democrática, con el fundamento de la ley, con el fundamento de la Constitución de la República. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Y estos diputados que levantaron la mano para aprobar esto? ¿Y qué es lo que defienden? ¿Defienden la democracia o defienden intereses partidarios? ¿Por qué vamos a decir la cosa como es? Porque esto es algo que realmente... Esa Constitución del 2010, por suerte, que garantiza todo eso, es una Constitución muy extensa, lógicamente. Una Constitución extensa con relación a otras constituciones. Pero por suerte que hasta el tema de los datos de la persona está garantizado ahí, constitucionalmente. Porque si no, eso hubiese quedado al margen de la interpretación de cualquiera. O sea, que ustedes puedan, sus datos puedan circular sin la autorización suya, ni de un juez que investigue. Entonces yo no sé realmente a dónde es que vamos a llegar. Pero además, señores, el DNI, ustedes saben las cosas que se habla del DNI, violación de derechos y demás, a todas las cosas que han estado vinculadas. Porque está bien, la seguridad del Estado es innegociable. En una sociedad democrática, la seguridad del Estado es algo fundamental, porque es lo que nos permite protegernos de amenazas externas, de amenazas internas. Pero esa seguridad del Estado está amparada y tiene como límite el cuadrante de la ley. ¿Por qué? Porque volvemos a los años cuando este código que está vigente, código procesal penal, no existía, que era el código procesal criminal. ¿Qué era lo que actuaba? ¿Qué era lo que operaba? Era la íntima convicción del juez. ¿Y qué era la íntima convicción del juez? No es si hay prueba o no hay prueba, no. La íntima convicción del juez era, si usted tenía tatuaje, era delincuente. Si usted tenía greña, era delincuente. Si usted vivía en un barrio pobre, era presuntamente delincuente. Entonces, toda esta ley a lo que nos está llevando es a que en la República Dominicana, cada dominicano sea sopechoso. Entonces, vamos a volver al tipo de sociedad el cual describió George Wells en su obra 1984, que todos nos vamos a sentir, entonces, que nos están vigilando. Pero peor aún, la ley obliga a que se entregue información. Entonces, yo me pregunto, una institución que depende directamente del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo nombra, el Poder Ejecutivo lo puede quitar, el Poder Ejecutivo lo llama, le pide información, no estamos hablando de un poder como el Poder Judicial o el Poder Constitucional, que son poderes totalmente independientes. Estamos hablando de una persona que depende directamente del presidente. Entonces, ¿dónde están las separaciones de poderes? Que también sería importante decirlo. Entonces, yo pienso que para tener ese tipo de situaciones, como se están planteando, habría que hacer una reforma del DNI, donde dentro de la reforma podría ser que esa institución tenga a una persona que sea inamovible por un periodo siguiente y así, en cierto modo, quitarle, vamos a decir, cierto nivel de, vamos a decir, de injerencia del presidente de turno con esa institución a los fines de que esa institución solamente esté orientada a dar información relevante sobre la seguridad interna de la República Dominicana. Porque no nos vamos a hacer los suecos. El DNI se hace, en otras ocasiones, ha sido parte también de la política de la República Dominicana. Porque no nos vamos a hacer aquí los suecos, ni vamos a inventarnos las ruedas. Entonces, cuando hablamos de una institución de esa naturaleza, evidentemente que los dominicanos tienen que reaccionar y ponerse chivo. ¿Por qué? Porque la información suya que se va a poner a disposición de una institución que usted no sabrá si en algún momento se utilizará con fines políticos, porque usted no lo sabe. A hoy, para usted obtener una información suya, hay que ir de un juez y ese juez va a valorar los elementos, los presupuestos para que quieren esa información suya. ¿Por qué? Ah, que yo soy contentatario contra el gobierno, pero eso no es un delito, siempre y cuando yo no difame. Eso no es un delito. Ahora, si saben, por ejemplo, que uno tiene algún tipo de situación como periodista o comunicador que es, vamos a decir, duro contra el gobierno, que por ser duro contra el gobierno no es un delito. Ah, pero si en esa información aparece algún tipo de información personal de esa persona, entonces esa información viene y se procesa. Usted sabe con el fin que se pudiese utilizar esa información. Entonces, eso pudiese también utilizarse para callar voces. Entonces, por eso es que esa ley afecta, vulnera derechos fundamentales y por eso es tan importante que sectores tan relevantes y tan importantes de la vida de la nación hayan fijado posición y qué bueno, qué bueno que esa ley se va a revisar, se va a adecuar porque en definitiva necesitamos como país tener un órgano que agrupe toda la inteligencia del Estado, que el Estado sea eficaz a la hora de poder dar una respuesta frente a un tema de, vamos a decir, de conspiración contra el Estado, conspiración contra la República Dominicana, contra sus ciudadanos, etcétera, pero siempre tratando de que los derechos fundamentales de los dominicanos estén salvaguardados.